Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, unos cuantos pesos realmente costó todo esto. No me acuerdo hasta el momento de la cifra. Es una especie de hormigonado, pero con un trabajo muy especial para la humedad debajo y también una pintura que se puede encerar, se puede lavar. Es un alisado. Es un alisado, que se está usando mucho en distintos lugares y que una empresa aquí de San Carlos Sur lo está llevando adelante. También lo hace en otros lugares, por supuesto. Y bueno, era una cosa pendiente que teníamos. ¿Eso va a ser para el salón grande? Para el salón grande. Y las cosas seguían, hay un lugar ahí de, digamos, un patio luz que tenemos, ¿no es cierto? El otro salón chico ya tiene, por supuesto, su correspondiente piso muy bien hecho, ¿verdad? Y bueno, faltaría un poco de maquillaje, digamos, en las paredes todavía. Será el próximo paso para dejarlo, de alguna manera, en óptimas condiciones como para recibir gente, digamos, y hacer espectáculos que tenemos programados para, digamos, fin de año y, por supuesto, para el año que viene. Y entonces ya, una vez terminado todo esto, con todas las comodidades, que tenemos los baños muy lindos también, todo esto, es como que prácticamente no nos moveríamos de ahí, de nuestro lugar para realizar cosas. Claro, porque el salón tiene capacidad para cuántas personas. Hay unas 120 personas para el espectáculo. Si dejamos un poquito de lugar para bailar, bueno, ya tenemos que reducir un poquito la gente, pero con 80 personas, 90 personas, es tan bien cómodo, tenemos las comodidades para atenderlos gastronómicamente muy bien. Claro, claro. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Utilizar a full este espacio propio, ¿no? Exactamente. Para pagar el filer. No, 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 cierto, dinero y yo, como para seguir adelante, para la terminación, digamos, de un patrimonio que tiene la peña del taco realmente y no, sumamente importante, atendiendo los costos de cómo están los lotes hoy por hoy, cómo valen los lotes, qué es lo que valen, y lo que vale la construcción. Todos sabemos lo difícil que está, ¿verdad? Seguro, seguro. Bueno, Carlos, ¿qué daría, entonces, un poco de reboque en las paredes y el cielo raso? Bueno, sí, a pesar de que hemos probado ya con algunos espectáculos allí y la acústica, no sé si por la altura o qué, o por... Es buena. Sí, es buena, es buena, no inquieta por el momento. De todas maneras, también está previsto hacer una cosita, algo más como para atenuar, digamos, lo músico, lo musical, digamos, el sonido, que sea de alguna manera perfecta, porque si hay alguien que está cantando, se lo quiere escuchar bien. La idea es también hacer más adelante algo de folclore, porque entendemos que el folclore y el tango son primos hermanos, no tengo ninguna duda, porque en el comienzo, si uno se remite a los comienzos precisamente del tango, estamos muy, muy emparentados con los folclóricos. Seguro que sí. Y además es un cierto grupo de gente que también podrían acercar a la peña. Sí, sí, de hecho se los está haciendo, porque también tenemos allí gente que está enseñando guitarra, tenemos una academia de guitarra, que tiene muchos chicos, la mayoría de jóvenes que están aprendiendo, y bueno, también le damos un espacio, digamos, donde se pueda desarrollar la actividad. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias, como siempre. No, el agradecimiento es mío para ustedes, que me dan la oportunidad de desplayarme y hablar de lo que tiene en mente la gente de la peña del tango Rona Valentín.